bienvenidos damas y caballeros chicos y chicas a un nuevo vídeo tutorial soy darn es un protocolo maestro y hoy vamos a aprender el uso del alt así es pensamos empezamos con el shift dimos el control y ahora vamos a ascender con la tercera tecla el alt 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 ya se los presento está aquí abajito al lado de la barra espaciadora no usen el que está a la derecha usan el de la izquierda vamos entonces a primero vamos a ver qué es lo que hace el alt vamos a ver los niveles del alt vamos a hacer un repaso del shift porque hay cosas que los enseñe y por último vamos a integrar vamos a integrar las tres teclas y espero que este vídeo dure menos de 15 minutos pero siempre me extiendo caleta así que veamos qué es lo que sucede empecemos nivel que es lo que es el alt si vamos a f10 opciones hotkeys global grupos de control aquí sale que el alt lo que hace es crear un nuevo grupo de control y quitar unidades de otro grupo de control por ejemplo digamos que yo tengo estas unidades en el 3 y ahora quiero que estos tanques estén en el 1 pero quiero que ya no estén en el 3 y así hago control 1 los tanques van a estar en el 3 y también en el 1 pero si hago alt 1 los tanques están en el 1 y ya no están en el 3 excelente eso es lo que hace el alt entonces vamos a empezar nivel 0 el nivel 0 es aquel jugador aquel probablemente uno de ustedes que estaba viendo el vídeo y no había llegado al minuto 1 es decir no vio qué es lo que hacía el alt entonces no sabía que para qué era o bien nunca lo había ocupado a pesar de saber para qué era entonces el nivel 0 son aquellos que no sabían lo que era el alt o bien sabían y no lo ocupaban ya pasemos entonces a lo que es el nivel 1 el nivel 1 son aquellos jugadores que lograron llegar al minuto 2 y entonces vieron que se puede hacer por ejemplo alt para separar tropas digamos yo quiero tener la mitad de mi ejército en el 1 y la otra mitad en el 2 ya porque así puedo atacar dos lugares a la vez puedo mandar una sección a defender y otra a atacar ya quiero tener dos secciones perfecto entonces voy a hacer alt 1 alt 2 cierto esto lo puedo agregar al primer grupo pero no lo voy a decir cómo bien entonces tengo en el 1 una mitad y en el 2 la otra mitad perfecto eso es entonces el nivel 1 del alt vamos al nivel 2 el nivel 2 del alt son aquellos jugadores que decidieron aplicar para otras cosas por ejemplo se acuerdan del escenario donde hay que defender un drop aquí un drop acá y un ataque acá una forma era con control pero más fácil aún es con el alt entonces yo por ejemplo hago alt 1 a más clic alt 2 a más clic alt 3 a más clic bien entonces lo bacán de eso es que quité las unidades de un grupo de control ya para crear otro grupo completamente nuevo en cambio si uno lo hace con control si tienes no sé cuatro grupos de control y en el cuarto estaban todos y mueves ese igual tus unidades se van a mover no es un escenario tan común pero puede ser puede ser y para eso el alt te evita todo ese problema porque el alt no solamente crea un nuevo grupo sino que quita las unidades del otro grupo de control ya por eso para defenderte del harás por ejemplo si eres protos y está ahí abriendo con colosos y enterran te va a dropear la base principal y te va a atacar la tercera ya ahí es mucho más conveniente en vez de usar control tener todo tu ejército en una hotkey ver que te viene un drop y agarras la mitad al 1 y te tiras a defender y atacar acá ¿cachai? porque de inmediato creaste dos grupos entre comillas creando un grupo creaste dos porque separaste las unidades entonces te quedó la mitad del ejército aquí la mitad acá entonces aguantaste aquí el push y aguantaste el drop de dos medivacs ¿bien? bien eso es el alt con alt más una tecla entre comillas uno crea dos grupos de control si el otro grupo ya estaba creado bien bien eso sería el nivel 2 ¿cierto? ¿estamos en el nivel 2? creo que vamos en el 2 ya pasemos entonces al nivel 3 el nivel 3 del uso del alt vamos en el 3 ¿cierto? el nivel 3 aquí las cosas se ponen más complicadas ¿por qué? porque el nivel 3 del alt es usar el shift ¿ya? entonces existe otra función si ustedes van a F10, opciones, hotkeys, mi abuelita, bla 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 y van más abajo del alt existe el alt shift ¿ya? ¿qué es lo que hace el alt shift? es agregar unidades quitándolas de otro grupo entonces en vez de crear un grupo de control nuevo lo que hace es tomar unidades de un grupo y agregarlas por ejemplo, digamos que tengo los tanques en el 3 y tengo mi ejército en el 2 ¿ya? entonces digamos que ahora yo quiero usar el 3 para mis ghosts digamos que tengo ghosts y ahora quiero tener mis ghosts en el 3 y quiero que mis tanques estén en el 2 ¿cómo lo hago? agarro los tanques ¿ya? puede ser una cajita, puede ser usar la hotkey ¿ya? mejor usar la hotkey ¿ya? apretamos alt shift 2 y ahora los tanques están en el grupo del 2 y el grupo del 3 está desocupado y ahí ahora podemos usar control 3 y tengo mi ghost en el 3 perfecto, perfecto, aquí me enfrento al protos, lo mato con idempis que son tormentas instantáneas pero es una discusión para la cual ustedes no están listos bien, pasemos entonces al nivel 4 wow, este dedo está muy desviado, ay ay ay, no me miren nivel 4, perfecto vamos entonces al nivel 4 el nivel 4, el nivel 4 tiene el problema de que aquí hay que integrar el control, el shift y el alt así que no les puedo enseñar al nivel 4 sin antes enseñarle algunos detalles del shift ¿ya? ¿se acuerdan del tutorial del shift? bien, lo que les dije más o menos es que el shift sirve para poner comandos en cola, pero no sé si lo dije textualmente como que queda implícito mientras yo lo voy mostrando en el video vamos a ver entonces como sirve el shift con terra digamos que yo quiero dropear la tercera dropear la principal y mandar un liberator a la natural ¿cómo lo hago? ya el poder del shift observe vamos a usar solo control, clic aquí y liberators digamos que tengo 4 medivacs llena de unidades y tengo además un liberator entonces voy a enviar 2 medivacs a la main 2 a la tercera y un liberator a la natural ¿cómo lo hago? con el poder del shift observe tengo estas unidades clic derecho shift D clic izquierdo clic derecho shift click D o bien aquí clic derecho shift click D y luego liberator control D clic derecho shift E clic ¿qué va a pasar ahora? solo tengo que estar pendiente de que las medivacs estén con boost luego macreo hago cosas bailo voy a leer el diario no sé y me devuelvo y sigo macreando y me devuelvo y sigo macreando hasta que empiezo a ver oh tengo mi drop aquí bien mi liberator está en posición no viene stalker me tiro con el drop acá me tiro con el drop aquí y pu 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 liberator acá llegué simultáneamente a 3 bases al mismo tiempo ¿mi oponente está en posición? no porque mi oponente probablemente está en liga oro o platino o diamante o maestro y en esas ligas la gente casi nunca tiene visión ¿ya? porque no han visto el tutorial de asegurando la partida así que no saben que una de las cosas más importantes es tener siempre visión ¿ok? ok entonces hasta que 3 lugares a la vez le reventé 2 bases le maté 20 sondas en la natural y el proto todavía ni siquiera sabe lo que está pasando ¿cómo logré esto? con el poder del shift shift entonces el shift es el gran poder que tienen en particular los terrans para parecer dioses del multitasking oh mira como es que innovation está en 3 lugares a la vez la verdad es que innovation no está en 3 lugares a la vez sino que uso shift para enviar drops en distintos lugares liberators a distintos lugares y solamente se concentra en un lugar pero él como tiene multitasking sabe en qué lugar concentrarse y en qué momento ¿ya? entonces aprender a usar shift en la primera parte es tu primer paso en lo que es convertirte en un gran jugador de Starcraft 2 porque el shift el shift viejo el shift levanta montañas bien ¿para qué más sirve el shift? para seleccionar unidades por ejemplo yo tengo un tanque digamos que tengo este tanque y quiero seleccionar otro tanque shift click pum tengo dos tanques seleccionados shift click tres tanques seleccionados entonces por ejemplo yo puedo hacer control click para marauders y control shift manins y así selecciono todas mis unidades vallo ¿ya? porque el control me permite hacer control click me permite seleccionar unidades del mismo tipo y si hago control shift me permite agregar unidades del mismo tipo al que voy a seleccionar a la selección que ya tengo ¿ya? entonces por ejemplo si yo tengo todo este ejército así como muy mezclado ya digamos que tengo una embarrada de selección y quiero seleccionar solo los ghost y los tanques puedo hacer por ejemplo la carta de comando o bien aquí control click y luego control shift click y control tres y ahora tengo mi grupo especializado de ghost y tanques bien y de aquí pum control dos ¿ya? por ejemplo digamos que hiciste una cajita y te pasó lo que me pasó a mi ahora de que te faltó un marine ¿cómo agregas ese marine? click shift dos y listo ¿viste? el shift entonces hace maravillas maravillas ya esto no es un tutorial de cómo aprender a jugar Starcraft sino que es específico de las teclas así que no me voy a meter mucho más allá pero no podría estar hablándoles media hora de cómo usar el shift y el control para para seguir en ejemplo específico ¿ya? pero eso no es la meta de este video bien 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 ahora integremos un poquito más todo lo que hemos aprendido vamos entonces a agarrar todo el ejército devuélvanse todos ustedes con el F2 ¿ya? y darles un tips aquí entre medio de toda la charla de que el F2 es útil si quieres buscar unidades ¿ya? yo siempre digo que el F2 tiene que ser como una adición no puede ser su única herramienta tiene que ser una adición a lo que ya tienen entonces por ejemplo digamos que yo estoy ocupado y se me perdieron mi Ghost ¿cómo encuentro mi Ghost? ¿ya? no los tengo en un grupo de control F2 F2 buscar los Ghost en este caso están en la primera página control click y ahora hago no sé control 1 ¡pum! tengo todos mis Ghost en el 1 ¿ya? entonces el F2 te ayuda mucho a saber manejar tus hotkeys digamos que estoy buscando ahora los liberators los encuentro en el F2 control 2 el F2 te ayuda mucho a manejar tus hotkeys ¿ok? quería meterles ese tips entre medio ahora vamos a integrar vamos a integrar todo tengo aquí control 2 ¿ya? para todo mi exército digamos que quiero enviar estos 3 liberators uno a cada base uno a cada base uno a una base ¿ya? por ejemplo digamos que estoy en un macro a 7 bases juego macro 7 bases quiero que estos liberators vayan uno a cada base periférica quiero enviar un drop a la base principal y quiero enviar un ataque ¿ya? ¿cómo arreglo mis hotkeys? este ejército se ve complicado ¿cierto? ya lo primero quiero liberators a distintas bases entonces control click a los liberators y si quieres poner una hotkey por ejemplo podría ser el 1 ¿ya? alt 1 listo shift quiero enviar un liberator por aquí con shift este otro liberator también quiero enviarlo acá shift y este otro liberator quiero que vaya por la esquina y que aparezca aquí entonces use shift click para enviar esos liberators ¿ya? esto control 2 ¿cierto? quiero los ghost en el control 3 ya control 3 y quiero enviar un drop entonces pongo mis unidades en el drop y los pongo en control 8 ya control 8 envío la medivac shift D entonces envío la medivac idealmente por ejemplo por una esquinita como por aquí click derecho click derecho shift D y ahora me devuelvo con mis tropas con mis tropas y con los ghost que los tengo en otro grupo de control entonces aquí vienen mis tropas mis liberators se van a estar poniendo en posición a medida que avancen ahí se me olvidó mover uno tengo entonces 3 bases siendo atacadas por liberators va un drop en camino ninjamente por una esquina del mapa y además me estoy moviendo antes de subir una rampa escaneo porque aplico el conocimiento y adquirí del tutorial de hacer scouting en Terran vs. Protoss donde les dije que antes de subir una rampa hay que escanear y viene el drop llegando ataco esta base me puedo con modo de acero tiro steam mi creo mi creo para acá ya lo que sea mis ghost están fuera de posición tiro el drop por acá y probablemente todavía hay algún liberator matando sonda mientras todo esto está pasando bien ustedes creen que su oponente en la liga oro va a aguantar esto el men se va a desintegrar con un solo liberator ya si lo envían 3 liberators lo atacan por el frente y le ponen un drop ni siquiera les van a dar GG esto se puede hacer con cualquier raza antes de que digan que esto es solamente un tutorial Terran se puede hacer con cualquier raza por ejemplo shift click para que un prisma dropee 4 celos y se ponga en modo de transposición más shift click con 2 adeptas para atacar una cuarta base usando shift click para que la sombra aparezca a la línea minerales más un ataque en la tercera con tu ejército principal pum 3 ataques simultáneos usando shift click que otra cosa Zerg como lo hacen los Zerg shift click con un overlord con 4 bailings a la natural del protos más shift click con bailings a la tercera del protos más un ataque frontal a la cuarta del protos ya incluso entre los jugadores de más 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 alto nivel o sea estoy hablando showtime stats ses trap siempre siempre en todas las partidas que veo que se usan bailing drops se comen por lo menos un drop incluso si saben que viene es muy decepcionante pero es así como funciona es muy difícil parar el poder del shift click ya el poder del shift click es muy 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 alto ya el shift click es una herramienta que nos debe infravalorarse ya yo siento que el alt sirve más para resaltar al shift como que que expresión usamos el otro día es como el kayoken del shift una vez que uno tiene alt el shift ya como que ahí sigue da todo su potencial bien y el shift no podría hacer nada si no fuera por el control que hace los primeros grupos de control entonces el control te establece tu grupo de control el alt te ayuda a arreglarlos y el shift te ayuda a utilizarlos y con eso pum las tres teclas más importantes de starcraft ya están a tu disposición ahora es cosa tuya descubrir cómo llegar a ser un gran maestro e ir incluso más allá bien eso finaliza entonces el tutorial ya dimos ejemplos con toda la raza mostramos cómo funcionaba cómo aplicarlo esta tecla es poderosa y sus hermanas también yo creo que la última tecla que nos faltaría sería el tap pero yo creo que eso se hace en un video de dos minutos no ni siquiera sé si lo haga yo personalmente no ocupo tap pero sé que hay gente que sí ocupa tap y definitivamente es una tecla que te puede ayudar bien entonces el tap podría ser un tema de otro video espero que estén pendientes que se viene que se viene a futuro no sé si voy a hacer un video del warches o un video de analizar una replay de un correo que me llegó eso es lo que tengo lo que tengo planeado por ahora bien gracias por ver espero que se cuiden que estén bien que usen mascarilla cuando salgan y todo eso si les gustó el video denle like suscríbanse si no les gustó dislike y un comentario y darte esas pestas tu contenido es horrible te odio feo y eso gracias por ver cuídense bye bye